Hola, estamos para compartir. Sí, Romero. Y Pato Brusa. Hoy estamos con Elis Del Bianco, numeróloga, profesora, directora de escuela, pedagoga. Hola, Elis, hermosa. Bienvenida. ¿Cómo están? Un abrazo y un beso a las dos. Te queremos. Igualmente. Directora de escuela. Me encantó. Sí, primero vamos a avisar que te portes bien. Que no te lo dijimos fuera del aire. Que te portes bien. Que no digas nada que pueda irritar al algoritmo. No, ya lo sé. Sí, ya lo sé. Bueno, dicho te lo he dicho. A tu edad ya se tenés que portar bien. No, al contrario. Me porté bien toda la vida. Ahora tenemos que portarnos mal. Y además por la edad que tengo, puedo decir cualquier cosa. Bueno, el algoritmo no. No, acá no. El algoritmo no. Divina de mi alma, estamos transformando este 2023. Sí, tesoro. Julio, fines de julio. ¿Qué número nos rige en este momento? ¿Hoy, por ejemplo? No. En esto, en esto, o sea, fin de julio. ¿Qué numerológicamente? Estamos con el... Algunos hablan que se viene el flash solar, que se vienen cosas potentes. En numerología. ¿Vos qué ves? Fines de julio, agosto. Un gran cambio. Un gran cambio. Porque el mes 7 y el año 7 me da aquí, me da 7 y 7, 14. Me da 5. El 5 es el gran cambio, pero viene de un 14. Y es una deuda de libertad. Por lo tanto, no es un 5 puro. Entonces, hay que tener cuidado. Porque hay gente que ya está evolucionada. Entonces, el 5 va a ser el gran cambio. La otra parte de la gente va a ser dominada. Yo lo veo. Pero, ¿cómo hacemos para decirle? Chicos, chicos. Bueno, pero es el camino. Nada. Nada. Uno tiene que hablar y nada más. El que lo recibe, lo recibe. Y el que no, tendrá que venir otra vida a evolucionar la energía que le corresponde evolucionar. Nosotros también. Yo hace miles de años que estoy en la Tierra. Imagínense la cantidad de vidas que tuve. Cuando uno baja por primera vez a este planeta de tercera dimensión que elige uno bajar, hacer la experiencia en tercera dimensión. Entonces, entra en la oscuridad. Todo lo que sabe de otras vidas entra en el inconsciente. Por eso, el inconsciente es el alma. El alma sabe lo que viene a ser. Es la persona que tiene que descubrirlo. Por eso, hasta los 50 años estamos experimentando la vida. ¿Cómo la experimentando? ¿Cómo la experimentamos? A través de los choques que tenemos. Hasta aprender. Cuando llegamos a la década de los 50 años, ahí se produce el gran cambio. El gran cambio, ¿qué significa? Darse cuenta que todo lo que vivimos fue una experiencia. Y ahora tenemos que usar esa experiencia para evolucionar. Si yo lo uno con la astrología, serían los nodos lunares. Yo, por ejemplo, vengo de Pisces para Virgo. Hasta los 50 años, y especialmente cuando era chiquita, era muy... Que creía todo. Por eso tuve una mamá de Virgo que fue mi pared y que me decía que no tenía que hacer eso. Y cuando me di cuenta de lo que mi mamá me enseñaba, cuando entré en los 50, que vi que tenía que ir a Virgo. Virgo es la claridad mental. Vengo entonces del dar, del creer, hasta que aprendí la claridad mental. Pero hasta los 50, y chocaba como todo el mundo. Entonces, en este momento, la humanidad está en eso, en el gran cambio. Y el don que tiene el año 2023 es el maestro. Entonces, el 2023 es el maestro para sacar toda la sabiduría. Porque el destino de las personas que nacen en este momento, es una sabiduría que viene de muchas vidas. Yo soy... Ay, se le cortó. Venía mal la... Sí, se congelaba. Sí, estaba mal. Bueno, ya saben que Elis es numeróloga, es sabia. Ahí está. Ahí está. Tía bisabuena. Ese nene que nació, ese bebé que nació, nació el 2023. Y nació el 19 del 6. No, del 7, perdón. O sea, el 19 del 7. Me da un camino 6. Es un camino de sabiduría, no de sabiduría, de familia. Y es un nene que nació en cáncer. Familia. Y el ascendente en cáncer. Familia. Es un nene, pero ¿qué pasa? Viene de Libra para Aries. Este nene viene del nosotros. O sea, que expandió en su vida anterior la energía. Ahora tiene que aprender a cerrar el abanico, el yo soy. Pero este nene, hasta los 50 años, va a experimentar como experimentamos todos. Lo que pasa en los 50 años de los chicos de ahora, no es como los 50 años míos que nací en el 41. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Sí. Entonces, mis 50 años fueron así, muy expandidos. Ahora la energía está mucho más, el tiempo, más concentrado. Quiere decir que la experiencia de los chicos de ahora es mucho más rápida que la experiencia que tuvimos que hacer nosotros. Elis, hablan algunos que podría estar sucediendo el flash solar y que en agosto hay fechas inquietantes desde la astrología, desde la numerología. ¿Vos ves algo? Y porque es el 23 del 8, dicen. Sí. Que ese flash solar, el 23 del 8. El 2023 es el maestro, el 23. Pero está con el 5 que es la esencia. Entonces, todavía no está bien aprendido ese día. Y el 8 es el poder. Entonces, tengo 5 y 8, 13 y 7, 20. ¿Qué quiere decir? Que tiene que aprender la sensibilidad, la energía yin. Pero como todavía mucha gente... No, no va a suceder. Bueno, ya se va. Ahí está. Otra vez. Bueno, dale, decimos esto y me parece que lo vamos a cortar. Dale. La sensibilidad. Y porque parece que es internet el problema. Entonces, ¿qué tiene que aprender ahí a soltar? Y como la gente no suelta, esa llamarada trabaja las células nuestras. Entonces, ahí está el problema. Si no estamos en el despertar de la conciencia, esas llamaradas van a ser terribles para las personas que no están despiertas. En cambio, las que están despiertas van a sufrir esas llamaradas. Pero ya tienen conciencia de lo que sucede. Entonces, no se asustan. Claro, claro. Claro. No se asustan. Coinciden todos en esto. Todos coinciden. Claro. De distintos planos astrológicos, galácticos. Numerológicos. Numerológicos. Todo coincide. Estamos avisados. Nos va a asustar. Sí, nos va a asustar. Pero estamos avisados. Entonces, no va a ser tan grande el cimbronazo. Pero el cajón va a ser muy fuerte. Sí, va a ser muy fuerte. Porque además, no solamente eso. Vienen los tres días después de oscuridad. Y la gente no va a saber qué hacer. Especialmente los que no se prepararon. Porque todo eso es la evolución del sistema planetario. ¿Qué sería prepararse para la gente que nos está escuchando? Prepararse en conciencia. Con meditación. Trabajar nuestra energía. Pero fundamentalmente yo, a todos los que vienen acá a estudiar y hacer estudios, y yo hago estudios, le digo, lo único que tiene que hacer el humano en este momento es meditar. Porque la meditación te eleva y te conecta con Dios. Primero con tu chakra octavo, que es el chakra corona acá. Y el chakra corona, que es tu aura, el campo electromagnético que rodea nuestro cuerpo, está conectado con Dios, que es la energía universal. Entonces, lo único que tiene que hacer la persona cuando pasan esas cosas es meditar, ponerse con tranquilidad y escuchar a su yo superior. O sea, lo único que hay que hacer para volver al paraíso es conectar nuestro cerebro derecho. Durante 13.000 años estuvimos en el infierno. ¿Qué es el infierno y el paraíso? No es un lugar, es nuestro cerebro. Cuando trabajamos nada más que con el razonamiento, estamos en el infierno. Cuando trabajamos con el razonamiento y la intuición, estamos en el paraíso. Por eso la resonancia sumante explica el movimiento del sistema nuestro alrededor de acción de 26.000 años. 26.000 años, 13.000 en el paraíso, 13.000 en el infierno. 13.000 volvemos al paraíso. Por eso Einstein, así como hace 13.000 años, los físicos de aquella época, de la época de Leo, que dominaban la energía atómica, se creyeron iguales a Dios. Y explotó una gran central atómica porque dijeron, si Dios es energía y yo domino la energía, ¿qué soy yo? Dios. ¿Y qué pasó ahí? Explotó una gran central atómica que hizo caer un continente en la Atlántida. Pero la central atómica está en el fondo del océano activa, ¿dónde? En el triángulo del diablo, el triángulo de las Bermudas, frente a Miami. Y ahí bajamos de la quinta a la tercera, del paraíso al infierno. Porque cuando la Biblia dice que Adán y Eva fueron echados del paraíso, no, cayeron de la quinta a la tercera. Y cuando dice que se vieron desnudos, no es el cuerpo, es la conciencia. Perdimos la conciencia. Al perder la conciencia, el humano durante 13.000 años vivió con la inteligencia. Al vivir con la inteligencia cometíamos errores. Al cometer errores, el humano empezaron los miedos de la humanidad. Los miedos no existen, son proyecciones de nuestra mente. Todo lo que vos proyectás, todo lo que vos creés, lo creás. Entonces, durante 13.000 años, los humanos proyectaron miedos. Un minutito. ¿Y qué crearon alrededor de la Tierra? De una capa de energía muy densa que los físicos llamaron manásico. Por eso no podía entrar al Sion. Pero cuando nuestro sistema, o sea, nuestro Sol, con todos los planetas, tocó esta línea imaginaria Leo-Acuario, empezó a entrar al Sion. Entonces, esa capa se empezó a abrir. ¿Y cuándo se terminó de abrir totalmente? En el 60. Por eso aparecen los hippies, la música rock, que son seres que vinieron a romper estructuras de 13.000 años. Y ahí aparece un físico como Einstein, que ¿qué dijo? A mí lo único que me interesa de la física es conocer los pensamientos de Dios. ¿Y dónde se escuchan los pensamientos de Dios? Con el hemisferio derecho. Ahí empezó nuestra evolución del hemisferio derecho. Y lo único que hace evolucionar el hemisferio derecho es la meditación. Bueno, como ven, hoy es un día de tos. Bueno, nos encanta escucharte aún con tos. Elis, en este momento de tu vida, donde ya has vivido, has experimentado, y tenés esa otra mirada, además de meditación, ¿qué nos decís para estos tiempos que corren? No, es la meditación. Porque la meditación te conecta con Dios. Y al conectarte con Dios, a ver, ¿qué vino a enseñar Jesús? Vino a enseñar el cerebro nonato. ¿Qué es el cerebro nonato? Nosotros, los humanos, en tercera dimensión, tuvimos que aprender tres cerebros. El reptiliano, el nonato y el superior. ¿Y dónde está la evolución de esos tres cerebros? Está en, desde el chakra basal hasta el chakra corona. Cuando una persona, por ejemplo, los que matan y los que roban, ¿dónde están? De la cintura para abajo. Están todavía con el reptil. Vos me atacás, yo te contesto. Pero vino un Jesús, que ¿qué dijo? Cuando te dan una cachetada, poné la otra mejilla. Se termina el problema. Entonces, ¿cómo me doy cuenta si una persona está en ese punto? Porque su kundalini ya subió del chakra basal y está en el chakra del corazón. ¿Entiendes? La energía ya está acá. Sí. Por eso, el corazón es lo que tenemos que abrir. O sea, la paciencia, el pensar que el otro es otro ser que está en evolución, ayudar a otros, el amor. Muy bien. Pero cuando la energía va subiendo la kundalini, por eso la columna es muy importante y no hay que tocarla con esas operaciones que hacen, no hay que tocarla porque cortan la energía, cuando la energía va subiendo y llega a la pineal, tenemos el cerebro superior. Por eso, a los santos se les coloca una aureola dorada. Quiere decir que la energía ya llegó ahí. O sea, eso es haber aprendido los tres cerebros. Por eso Jesús, ¿qué vino a enseñar? Este cerebro, el corazón. Cuando uno ya habla con el cerebro del corazón, ya está, ya está evolucionando. Ya a sus hermanos, aún los que hacen mal, los ve como seres en evolución. Por ejemplo, yo antes me afanaba, no, afanaba quiere decir, eso es en italiano, yo me preocupaba y me exigía para que el otro me entendiera. No, ahora no. Porque yo no puedo invadir la energía. Antes, trataba de que todos me entendieran. Ahora, y además, trataba de que evolucionaran. Ahora, los que vienen a mí y me preguntan y quieren, hablo. Eso lo tuve que aprender yo también. Y aún en la familia. Porque la familia no todos pueden estar evolucionados. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Es así. Entonces, es muy importante entender eso. Que nosotros, a veces yo miro televisión para ver qué pasó en el día. Algo, para estar informada. Y la gente me dice, ¿cómo mirás televisión? Y le digo, pero yo quiero como si fuera algo que está ahí. No entro yo en eso. Hay que saber diseñar lo que te meten dentro de la cabeza. ¿Se entiende, no? Sí. Es muy importante. Porque en este momento hay muchas que te invaden tu energía. Sí. Entonces, es muy importante entender eso. Por eso cada vez uno está más solo. Claro. Busca la soledad. Hablamos un poco de eso. Porque hay mucha gente que le pasa. Que al no tener referentes cercanos, amistades, gente de familia, va tomando como una posición más de soledad. Y muchos mensajes tenemos que tienen que ver con eso. Sí, desde el sufrir la soledad. Claro. Decinos vos. No, esa es otra cosa. Por eso. Por ejemplo, yo vivía en La Quinta, en una loma sola, durante 15 años. Cuando venía gente para estudios, me decía, ¿y usted vive sola acá? Sí. ¿Y no se siente sola? No, le digo. Yo vivo sola, pero no me siento sola. No, pero yo lo que decía es esto de empezar a estar viviendo este otro nivel de conciencia, de tener esta otra información. Mucha gente siente que en un punto se los separa de gente cercana. Estamos separándonos. Bueno, háblanos de eso. Háblanos de eso. A ver, cuando uno empieza a evolucionar, no está más en la dimensión del común de la gente. Está ya en otra dimensión. Por eso las dimensiones. No es que vamos a ir a otro lado. No, la dimensión está acá. De tercera pasás a cuarta, quinta. Hay gente que yo conozco que ya está en sexta dimensión. Y el cuerpo está acá, en la tercera. Él es. ¿Qué características? Yo ya sé que están en sexta. ¿Qué características tiene para que vos te des cuenta de que ya están en sexta? Porque no les interesa las cosas mundanas. Exacto. Me agrega mundana. No les interesa. No les interesa. Como yo le dije una vez a dos de mis alumnas que una me preguntó si yo era feliz. Y la otra, yo le dije que sí. Y la otra me preguntó, ¿y por qué vos sos feliz? Y yo le dije, por tres cosas. Me levanto cantando. Toda mi vida hice lo que se me dio la gana dentro de la ley de Dios, no de los hombres. Y nunca me importó lo que la gente piensa de mí. Porque desde que tengo quince años me decían que yo era rara porque leía los viajes espaciales y me interesaba la astrología. La numerología en ese momento no. Me interesaba la astrología. Por eso a los veinte años empecé a estudiar sola astrología. Porque sesenta años atrás me decían, ¿pero vos qué? ¿Estás en una secta? Es raro. Yo decía, no, esto no es una secta. Pero me daba miedo entrar en una secta. Entonces, en Kier me compraba los libros. Y me hacía yo todo. Y un día me daba cuenta que me latía mucho la pineal. Y yo decía, me voy a volver loca. Entonces, un día en Kier me voy al fondo. Y en una estantería decía, numerología. Yo dije, ¿y esto qué será? Cuando tomo un libro, yo siempre hago lo mismo. Lo abro en cualquier lugar. Y el corazón me empezó a latir. Y yo dije, esto yo ya lo hice en otras vidas. Y ahí empezó con la numerología. Pero yo después supe cuando lo estudié. Entonces, eso es muy importante entenderlo. Qué linda. ¿Hay algo más? O sea, hay de todo. Elis, yo te voy a tirar un número. ¿No? Una fecha. A ver, ¿qué me decís vos con eso? El 14 de febrero del 2027. Bueno, primero. ¿2027? ¿Qué? Da, 27 me da el don de esa persona. El don está firme. Que es 9. Y 1927 da 10. Ese es el destino de muchas vidas. Habla del 2027. Ah, va a venir. Se habla de una fecha que va a venir. Que va a venir. 14 de febrero del 2027. Sí, 2027. Bueno, el don es el 27, que es un 9. Y el 9, ¿qué es? El maestro espiritual. Pero 2027 da 11, el gurú. Ese año es un año para despertar las conciencias. Son todos números espirituales. Ahora, ¿qué es lo que está inestable? El 14 y el 2. El 14 es una deuda de libertad de otras vidas. Porque me da 5. Y el 2 es el karma de ese año. De ese día, mejor dicho. El 5 viene del 14. Y el 14, ese 5, además de estar inestable, viene del 14, que es una deuda de libertad. ¿Sí? ¿Qué tiene que aprender la persona que nace ese día? El equilibrio de la libertad. Que no lo someta. Igual está hablando, no para alguien que nazca ese día, sino para nosotros. No lo está hablando. Bueno, es lo mismo. La humanidad era para la humanidad. Es una fecha etnológica. Perfecto. La que tiene que aprender. No ser sometida. Ni someter. Me encanta. Ni someter. Y el 2 es la añoranza de pertenecer. Ese año la gente siente una añoranza. Ay, me corre frío, mira. Sí. Es pertenecer a eso más grande, ¿no? ¿Eh? Es pertenecer a eso más grande. Es pertenecer a eso. Claro. Y la añoranza. Es el karma. El karma de ese momento. O sea, las personas, ese día, tienen que trascender eso. ¿Y qué camino me da ese día? Si yo tengo 11, serían 2, 4, 5 y 4, 9. Es el servicio a la humanidad. ¿Pero qué hay que aprender? El 14, la libertad. Que nadie se someta, ni vos someter a otros. Y la añoranza de pertenecer. Mirá, cuando hablé de esto, me corrió frío a mí. Ahora después te cuento. No, una vez esa. Le vamos a contar después qué es todo esto. Es una vez esa. Maravilloso. Nos encanta que seas parte de este para compartir con tanto amor. Vero, gracias por hacerlo posible. Elis, te amamos. Pronto. Bueno, muchas gracias. Te queremos muchísimo. Gracias por estar ahí, Divina. Gracias. Bendiciones para todos. Chau, Vero. Chau, amores. Chau.